En el Cine Teatro Rivadavia con Takurú estamos llevando adelante clases de teatro para niñas, adolescentes y adultos desde el mes de marzo y la idea ahora, antes de comenzar a pensar en el espectáculo que vamos a hacer cuando finalice el año de teatro es abrir nuestras puertas y mostrar el entrenamiento actoral que venimos haciendo. Así que el martes próximo vamos a abrir las puertas de la clase de adolescentes a las cuatro de la tarde de cuatro a cinco y media y vamos a abrir las puertas de la clase de adultos de veinte horas a veintiuna treinta de ocho a nueve minutos. La idea es que cualquier persona que desea acercarse para ver, para participar para saber de qué se trata pueda hacerlo. La idea es que cualquier persona que se quiera acercar va, se presenta, es totalmente gratis la entrada libre y no van a participar directamente de la clase sino que lo que van a poder hacer es ver el trabajo que nosotros hacemos a nivel actoral de forma pública. ¿Se entiende? van a poder, por supuesto, opinar, comentar, hacer intervenciones sobre el trabajo que estén haciendo y bueno, eso es lo interesante empezar a pensar la forma de trabajo no solo del personaje sino también del actor y del actor. ¿Y aquellas personas que se acerquen, que se interesen digo, pueden sumarse más adelante al grupo de trabajo o ya es un grupo que está cerrado y que está trabajando ya pensando en un fin de año? Pueden sumarse, por supuesto las puertas están abiertas en ese sentido pero la idea justamente es empezar a mostrar también qué es lo que nosotros hacemos en las clases de teatro como para romper un poco con algunas cuestiones que están como medias cristalizadas de lo que se piensa de hacer una clase de teatro y para que puedan ver la diferencia cómo se trabaja con adolescentes cómo se trabaja con adultos así que bueno A la clase de adolescente o sea, no hay edad cualquier persona puede ir a ver cualquier clase no importa la edad Cualquier persona puede ir a ver cualquier clase Una niña de 6 puede ir a ver la de los adultos y una persona de 80 puede ir a ver la de los adolescentes no hay ningún problema es totalmente abierto Bueno Nicole, recordame el día y los horarios en los que se podrá realizar esta actividad me decías en conjunto con Takurú Sí, en conjunto con Takurú por supuesto yo soy clase de Takurú y voy a ir todos los martes a dar clases en el Cine Teatro Rivadavia Las clases abiertas van a tener lugar el martes 7 de junio primero tenemos la de adolescentes que es de 16 horas a 17.30 y después tenemos la de adultes que es de 20 horas a 21.30